El decreto de aumento de salario mínimo y de sexta ticket fue publicado en Gaceta Oficial número 6354 con la que se oficializa el incremento del 40% en el pago de los trabajadores y se ajusta la base de cálculo para el bono de alimentación. El cálculo se hará a 61 unidades tributarias por día a razón de 30 días por mes pudiendo percibir hasta un máximo del equivalente a 1830 unidades tributarias mensuales esto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del sexta ticket socialista. El presidente Nicolás Maduro anunció los aumentos en el mensaje de fin de año transmitido el 31 de diciembre de 2017 en el que se precisó que el sueldo mínimo pasará de 177.507 bolívares a 248.510 mientras que el sexta ticket pasó de 279.549 bolívares el pago podrá realizarse preferentemente mediante cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación reiteran que el beneficio no tiene incidencia salarial alguna y en consecuencia no pueden efectuarse deducciones sobre esta.